El nombre de Veracruz ha estado en la palestra desde hace tiempo a nivel nacional, por haber encabezado la lista de los estados más corruptos según la Auditoría Superior de la Federación. A nivel internacional, también resalta el nombre de nuestro estado por ser el lugar más peligroso para ejercer el oficio periodístico de toda América Latina. Pero no solo estos males aquejan a nuestro querido hogar y el de todos los veracruzados. Hoy, estimados amigos de los medios, nos reunimos con ustedes para tratar otro tema puntual que flagela sobre Panera de la Cruz y nos preocupa a la par que nos indigna. El tema es el tráfico de influencias del PRI-Gobierno. Queremos puntualizar en un tema en particular. Quizá han escuchado el nombre de Ezequiel Castañeda Nevarez, a quien no lo aún no mencionar. Les decimos que es, desde hace unos días, el nuevo fiscal en la Subprocuraduría General en la zona norte del estado de Veracruz, y que obtuvo este cargo sustituyendo a Jorge Martín González Velázquez, quien solo estuvo algunos meses al frente de este cargo. Castañeda Nevarez fue secretario en el municipio de Tuxpan en la administración 2011-2013, cuando el presidente era el hoy candidato a diputado federal por el tercer distrito de la cabecera de Tuxpan, por parte del PRI, de nombre Alberto Silva Ramos. Cabe destacar que Ezequiel Castañeda no solo acompañó al candidato Silva Ramos en la administración municipal, sino también en la coordinación de comunicación social del gobierno del estado de Veracruz. Irónicamente afirman que el cambio de su procurador se dio para agradecer ciertas anomalías y quejas de la sociedad por la falta de procuración de justicia. Irónicamente decimos porque obviamente es un encargo otorgado por compadranos, que es una muestra clara de tráfico de influencias y donde no hay justicia. Castañeda Nevarez ha manifestado públicamente en su propio muro en la red social más utilizada en nuestro país, su eterna gratitud al candidato reísta Alberto Silva Ramos, porque encierra filas y miramientos. Este hecho nos lleva a otro punto importante y es el que viola los principios rectores de la Constitución en lo que se refiere a los procesos electorales. Apenas a unos días de iniciar las campañas rumbo a las emisiones intermedias a celebrarse el próximo junio, he aquí una anomalía más de las características del PRI gobierno. Cabe recordar que en caso de observar y o ser sujeto de un delito electoral, debe dirigirte a la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Es decir, que si Silva Ramos cae en una anomalía en su campaña electoral, deberás asistir con su amigo, su incondicional amigo Castañeda Nevarez. Y yo les pregunto, ¿por los intereses de quién velará su procurador? ¿Por nuestro amigo Alberto Silva o por los ciudadanos?